Música Amigos todos, esta mañana vamos a tener la oportunidad de poder apreciar una arquitectura que en mi opinión es una arquitectura muy respetuosa por el contexto, responsable por sus raíces culturales, caracterizada por su innovación dotada de gran creatividad y un uso revalorizado de la materialidad. Este trabajo es desarrollado por el estudio Berkeley y Cruz y esta mañana nos acompaña Jean-Pierre Cruz, quien se gradúa de arquitecto en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma de Lima en 1986 y obtiene en 1988 un segundo título de arquitecto por el Politécnico de Milán en Italia. Y luego de colaborar en el estudio de Enrique Siriani, funda con Sandra Berkeley el estudio Berkeley y Cruz en París en 1994. En el 2006 abren un estudio en Lima, continuando la actividad en Francia igualmente, bajo el nombre de Atelier Norte Sur. Jean-Pierre es profesor de diseño de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 2006. Ha ejercido la docencia en la Escuela de Arquitectura de París y ha sido profesor visitante en la Universidad de Reggio en Calabria, la Universidad Diego Portales en Santiago y la Universidad de los Andes en Bogotá. Su estudio ha sido reconocido con el acceso a la mejor obra construida en la Cuarta Bienal Iberoamericana, el Wallpaper Design Awards de 2012, el Record Houses Award, los Emerging Architectural Awards en 2001 y 2003, y la nominación para el premio Equaire de Argent en Francia en 1999. En el Perú ha obtenido, entre otros, el premio a la calidad arquitectónica en 2008 y 2010, otorgado por el Colegio de Arquitectos del Perú. Creo que ha sido un acierto la invitación a Jean-Pierre Cruz a esta Bienal y para la Universidad de las Américas, en mi condición de decano de la Facultad de Arquitectura, realmente ha sido muy satisfactorio poder auspiciar su presencia. Les dejo con ustedes a Jean-Pierre Cruz. ¡Gracias! 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 Bueno, antes que nada quería decirles que estoy súper feliz de estar acá. Realmente que los organizadores de esta Bienal me han hecho sentir como en casa, y creo que no solo a mí, sino que a todos los conferencistas. Así que un gran agradecimiento desde el primero hasta el último, no lo voy a mencionar. Y estoy feliz por varias razones, en realidad. Uno, cuando uno viene a este tipo de eventos, se encuentra siempre con viejos amigos, y tiene también el privilegio de hacerse nuevos amigos. También quería contarles que mis padres en mi casa tenían una reproducción, no sé si era una litografía o qué, no importa, de unas montañas rojas, con una ciudad. Y estoy muy feliz porque es primera vez que llego a verlo de realidad, a ver estas montañas lindísimas con esta ciudad preciosa. Y también estoy, bueno, mi maestro Enrique Siriani decía muchas cosas. Estas cosas las decía sobre mi país, sobre Perú. Él es peruano también. Y quería decirles que estoy feliz también por el hecho de que, digamos, feliz y a la vez envidioso, les voy a decir, por el hecho de que, de saber que en Ecuador se va a restablecer la ley de concursos. Porque en Perú, desde que Fujimori la sacó, hace 20 años, estamos en un boom tremendo de la arquitectura, se está construyendo cualquier cantidad. El Estado está construyendo muchísimo, tiene mucha plata ahora. Pero se está construyendo pura mierda. Porque en el Perú están prohibidos los concursos, está prohibido por ley. Y realmente que no existen los arquitectos en los edificios públicos. Lo que les voy a mostrar yo son dos concursos para entidades, digamos, de edificios públicos. Pero si hubo concurso fue porque el promotor de estos edificios es un promotor privado, como la Comisión de la Verdad, en el caso del lugar de la memoria, y la Unión Europea, en el caso del Museo de Paracas. Esos edificios se revierten luego al Estado, pero si el Estado hubiese tenido la idea, las mismas leyes le hubiesen prohibido hacer concursos. Siriany también decía que el arquitecto se construye de cultura y trabajo. Y esto, en realidad, aprendí a apreciarlo cuando me fui del Perú hace muchos años, terminando los estudios. El trabajo, la disciplina del trabajo, ya la tenía por mi otro maestro, Juvenal Baraco. Pero, al... Sandra me siguió dos años después. Pero digamos que para nosotros fue muy importante el aspecto de la cultura, la cultura adquirida y la cultura heredada. Ya que cuando llegamos a Europa, tiene que saber también que nosotros, especialmente yo, me formé, entre comillas, en Perú, en un periodo en donde salíamos de un gobierno de 10 años de dictadura, autárquica, donde no habían importaciones de ningún tipo, y entrábamos en el gobierno democrático, pero también en todo el periodo de Sendero Luminoso. Y entonces, ustedes ahora tienen internet, no se pueden dar cuenta, pero nosotros, para recibir revistas o ver libros de arquitectura, teníamos que pagarle a Areumosas que los trajesen de contrabando en los aviones. Y entonces, al llegar a Europa, nos dimos cuenta con la enorme cultura del conocimiento que tenían los europeos. Y nos dedicamos entonces a cultivar esta cultura y estando afuera también, a aprender a apreciar lo que teníamos, lo que traíamos de Perú. Y decidimos cultivar esta cultura a través de la mirada, de la observación y del dibujo. Y comenzamos, cada vez que podíamos, a salir de viaje con las mochilas y comenzar a dibujar y comenzar a aprender lo que no habíamos aprendido en los cinco años de carrera en Perú. Y poco a poco nos dimos cuenta, esto en realidad nos dimos cuenta mucho después, de que terminamos dibujando siempre lo mismo y éramos sensibles a ciertas cosas más que a otras. Y esto, claro, revisando después de años los cuadernos de dibujo. Como por ejemplo, cómo la arquitectura puede constituir un paisaje construido. Estamos hablando del lugar y creo que el lugar para nosotros, la apreciación del lugar fue muy importante. Y cómo, por ejemplo, los incas, unos maestros en domesticar al paisaje, trabajaron las montañas de los Andes. Cómo se podía revelar el paisaje editándolo o asentándose en el paisaje por medio de la plataforma. Una estrategia universal. Cómo la arquitectura tiene la capacidad de producir un paisaje interior. Cómo puedes dilatar el espacio. Cómo el espacio es ambiguo. Puede ser ambiguo, sobre todo en nuestra tierra. Donde el exterior puede ser interior y viceversa. Y estamos muy atraídos también por los objetos polivalentes. Cómo unas gradas pueden convertirse en fuente. Cómo una ventana puede convertirse en banca. Y cómo podíamos trabajar la abstracción por medio de la alteración de la escala. Y esta constante atracción por la abstracción que en realidad venía de nuestro paisaje. Que es este. Y imagínense que esta es la costa peruana. Y es donde yo nacido. Pero me tuve que ir del Perú para darme cuenta de que estamos en un desierto. Y esto no es broma. Es verdad. Yo veía lo verde, pero no lo que estaba detrás. Y al estar fuera, comencé a ver que lo que estaba detrás es un paisaje también. No es un vacío. No es lo que falta plantar más allá. Sino que tiene unas cualidades increíbles. O es un paisaje que se mueve con el viento. Es un paisaje que tiene mil colores. Mil cualidades de luz. Y esto es debido a que en realidad la costa peruana está en un... Bueno, el Perú está en una ubicación singular. Imagínense en este mapa de temperaturas del mar. Somos el único país que tiene verde en sus costas y que está cerquísima al Ecuador. Lo que hace que la temperatura promedio en el Perú sea 18 grados del mar. Mientras que en Ecuador es 26. Y esa temperatura cambia en 100 kilómetros en la frontera. Y además, tenemos una geografía única. Que si le hacemos un corte transversal a la altura de Lima, tenemos una línea que es el horizonte. Estamos al lado del mar. Pero en el corte nos damos cuenta que tenemos el océano a la izquierda, los Andes a la derecha. Y que en Lima, si miramos, si vamos 100 kilómetros al este, llegamos a 5 mil metros de altura. Y si vamos 100 kilómetros al oeste, estamos a 5 mil metros de profundidad. Esto, por supuesto, crea una serie de fenómenos que hacen que, a pesar de que nosotros estamos en la misma latitud que Recife en Brasil, y debemos tener un clima como el de Guayaquil, hay mucha evaporación y no llueve nunca. Tenemos un clima de aire acondicionado por estas nubes. No hace nunca frío, 14 grados como mínimo, en verano 29 como máximo. Ninguna variación entre el día y la noche. Y entonces, claro, estamos en un sitio ideal para hacer arquitectura. La arquitectura se despoja de su tarea de cobijar al hombre. Además, es un paisaje orientado. Orientado no solamente en los Andes, sino en la costa. Si trazamos un corte longitudinal a través de los Andes, vemos además que hay estos ríos aquí, todos los ríos de los Andes corren más o menos de sur a norte, bajan hacia el norte y se van todos hacia el Amazonas. Entonces, en los Andes, la gente de los Andes dice que Cusco está más arriba que Cajamarca. No dice que Cusco está al sur de Cajamarca. El sur está arriba y el norte abajo. Entonces, me hubiese gustado muchísimo que cuando Joaquín Torres García dibujaba este mapa de Sudamérica invertida, supiese que en el Perú por razones geográficas ya el plano estaba así. y en la costa que es plana, ahí si no hay norte arriba y sur abajo o al revés, tenemos una línea que nos separa el mar del desierto y esta línea nos permite tener siempre esta visión. Cuando estamos en la costa, si miramos al este tenemos siempre las montañas, no vemos las montañas más altas al fondo por la cantidad de humedad que hay, hay mucha humedad lo que tempera el clima y si miramos al oeste tenemos siempre el mar, pero no tenemos horizonte, el mar está como mezclado con el cielo por la humedad y además tenemos la suerte que hay glaciares y hay deshielo y por lo tanto hay agua en este desierto donde no crece ni un cactus y uno no lo riega y que comienzan a bajar hacia el mar en una regularidad increíble y estos oasis transversales están cruzados por una línea que va de norte a sur que es la carretera panamericana y entonces desde los más remotos tiempos el peruano con este paisaje tan abstracto tan claro tan conciso se dedicó a ser tan abstracto como el paisaje y no solamente la cultura nazca que trazó todas estas líneas sino que después para cruzar la panamericana hicieron una línea más que cruza este desierto incluso el promotor más execrable que se agarra tierras seriasas y traza su loteo para urbanizar hace land art y de vez en cuando cada 30 kilómetros más o menos a veces más hay estos oasis que atraviesan el desierto y estos oasis estaban habitados por los antiguos peruanos lo cual nos da una lección increíble porque ellos llegaron a domesticar este paisaje a cultivarlo a hacer crecer bosques las montañas esas que ven a la derecha abajo son pirámides no son montañas y la arquitectura parece extruida del suelo parece que sale de la arena y es arena y esta arquitectura trata desde los antiguos peruanos hasta los de ahora trata de tener esas dimensiones las dimensiones de ese paisaje y cuando construye desde el invasor de tierras seriasas que construye su casa en esteras hasta los otros que comienzan a mejorar su calidad de vida estos son casas sin arquitectos trabajan en esa abstracción y lo que comenzamos a apreciar Carlos Pita también decía ayer esto más o menos pero comenzamos a apreciar las estrategias que tenían los antiguos peruanos para vivir en el desierto siempre poniéndose en lugares altos fuera del área cultivada las casas campesinas abajo a la izquierda que están en las lomitas y que los españoles al llegar no supieron apreciar y construyeron todas las ciudades en la zona cultivada y terminó que ahora las grandes ciudades se han comido a los valles fértiles pero esos mismos españoles construyeron estas ciudades sin techo porque no hay nunca y crearon un paisaje un nuevo paisaje estos son los techos de la lima colonial que se vuelven paisaje entonces esta constante la abstracción viene desde la ruina de Caral del 3000 antes de Cristo hasta los criaderos de las granjas de pollo que se construyen ahora en el desierto entonces además si pasamos a una dimensión menor del territorio cogemos ese cuadradito rojo donde está Lima vemos que es un territorio casi fractal comienza a aparecer las mismas cosas y de 30 kilómetros pasamos a 30 metros entre estas estas estos farallones la costa de Lima hace 40 años la costa de Lima hoy en día y entonces vemos que el acantilado es nuestro último pedazo de territorio desértico digamos donde vemos el desierto es el único territorio natural que le queda Lima y este territorio está siendo destruido todo el mundo quiere construir edificios ahí han destruido el sistema de quebradas y farallones para hacer las bajadas vehiculares y es ahí donde se hace un concurso promocionado por la comisión de la verdad que está liderada por Mario Vargas Llosa para construir un lugar de memoria un lugar de reconciliación de los peruanos que sufrimos muchísimo durante esos 20 años de sendero luminoso está ubicado perfecto en el medio de la bahía en el acantilado y a nosotros a todos los que participamos en este concurso fueron 350 proyectos presentados este edificio tenía una carga simbólica enorme enorme porque nosotros vivimos esto estas eran nuestras calles en esa época estos eran los entierros estos son niños estas eran las calles de Lima hace 20 años entonces nos dijimos que no podíamos describir eso con la arquitectura no podíamos hacer nada con eso puesto que la arquitectura solo puede dignificar al hombre no puede expresar el dolor ni la tristeza y entonces nos concentramos en el lugar como génesis de proyecto con la oportunidad de construir en esta bahía lindísima y el problema de que todo este territorio que había sido destruido para hacer esta baja era todo relleno y no tenía poder de sustentación entonces con el exiguo presupuesto nos dijimos que había que establecer ciertas estrategias básicas como por ejemplo concentrar el edificio para disminuir la cantidad de pilotes pegarlo al acantilado para tomar para que sean menos profundos solucionar el problema de ruido pegándose digamos ocultando su cara a la circulación y abriéndose al acantilado y comenzar a tratar de completar esta secuencia construyendo la memoria del lugar o reconstruyendo la memoria del lugar y haciendo esto creábamos una una quebrada aquí ¿no? que no solo reproducía un poco las las bajadas de Lima hacia el mar las bajadas peatonales que cada vez hay menos sino que también la gente que venía de los Andes que es la que más sufrió durante esos años y que venía de los transportes públicos de la calle de arriba iba a bajar iba a reencontrar la misma espacialidad que habían tenido bajando hacia la costa por estos valles estrechos y entonces creamos una quebrada que es mitad natural mitad artificial y que ahora por suerte el proyecto ha estado parado y ahora se ha vuelto a reactivar estamos construyendo ahí también pasa un canal precolombino que va a traer que trae el agua del río Rimac y va a pasar por debajo y va a crear esta nos va a alejar de la ciudad y nos va a traer nos va a preparar para ver esta esta muestra y queríamos que también el lugar de la memoria reconstituya esta memoria del lugar en cuanto a que esta secuencia de farallones y quebradas terminaba porque hacia el norte hacia la izquierda los alcantilados ya están rotos y perfilados terminaba esta secuencia territorial de 12 kilómetros y que poniendo el lado menor del edificio impactábamos el mínimo posible a este territorio pero también hacemos que el edificio entre en una dimensión en una lógica de dimensión territorial esta es la imagen del concurso y este es el edificio ahora en donde el edificio aparece como un farallón más de esta secuencia y también nos decíamos ¿qué materiales? queríamos rescatar el material del acantilado que son estos cantos rodados metidos en la masa quizás ordenarlos usar el carrizo que crece ahí como planta endémica y que todos los alcaldes se empeñan en erradicar para sembrar pinos suizos y tratar de usar esa materialidad para construir esta plataforma y quizás el edificio al final el edificio lo hemos dejado en hormigón y al haber condensado el edificio podíamos ofrecer algo a la ciudad nosotros estamos hartos de los edificios públicos en el Perú donde lo lo que hacen es quitarle espacio público a la ciudad se hace un hospital lo primero que se hace es que se construye un muro se deja una vereda de un metro veinte de ancho y nosotros decíamos que construir un edificio público tenía una responsabilidad con la ciudad y lo mínimo que podíamos hacer era crear esta esplanada y convertirla en plaza pública y trabajar los andenes para que uno pudiese ir a los distintos elementos del programa directamente sin necesidad de tomar escaleras ahora se están construyendo los andenes y por supuesto había toda una serie de problemas como bombear la mierda de arriba veinte metros arriba de la ciudad entonces decidimos hacer que por lo menos sirviese para regar los carrizos el agua contra incendio que nos servía para generar este borde de agua que nos permite evitar barandas y así evitar que el agua contra incendio sea botada regularmente porque se pudre y muy fácilmente como vivimos en un clima de aire acondicionado muy fácilmente obtuvimos digamos las condiciones para con ventilación natural crear el confort recibir la luz difusa reflejada en el acantilado y como recorrido simplemente hacer que la gente bajase al fondo de la quebrada y luego como es una exposición difícil de ver necesita un acto voluntario había que por lo menos darse el esfuerzo de subir una rampa y al subir la rampa una rampa además que es accesible a los miniválidos es todo recorrido es hecho para ser completamente accesible sin necesidad de ascensor llegar subir hacia la luz y llegar arriba a la cubierta no vive nunca ahí en la cubierta no hay ni siquiera hay un pequeño sumidero cuando llegamos arriba podemos regresar a la ciudad entonces todo el programa se imbrica uno sale por la cubierta por la última rampa y regresa a la ciudad y esta es una historia que se va construyendo todavía las heridas siguen abiertas hay una gran sala de exposición temporal y hay estas rampas que inician la exposición permanente que va hacia la luz este es el estado actual con estas rampas que van subiendo y que van conectando con las distintas salas y las salas miran hacia este acantilado con millones de cantos rodados que además el canto rodado ha sido usado por diversos artistas como símbolo de las víctimas de estos años y que subiendo a la cubierta nos encontraremos ya en un nuevo suelo artificial donde se producen unas dualidades uno puede mirar por esos tubos ver la exposición que está abajo ver a esos personajes que ya no existen que están debajo que están enterrados pero ellos también nos miran y nos responsabilizan sobre el futuro eso terminamos aquí la exposición llegamos redescubrimos el horizonte la bahía y podemos regresar a la ciudad otro de los temas que nos gusta este es el museo está ahí en la costa verde se llama costa verde imagínense este que nunca va a ser verde pero nadie quiere verla así esto es una foto de Lima en verano porque en realidad esto esta visión la tenemos cuatro meses al año porque los ocho restantes es así entonces es una ciudad sin sombra es una ciudad que siempre está con nubes entonces cuando uno llega al verano se tiene que mirar la cara porque le han salido ya champiñones en la cara en los pies de la humedad y y miren hasta un fotógrafo amigo mío Eduardo Herose toma esta foto de un edificio y la llama Lima me mata entonces eso produce cosas increíbles que son únicas que nunca he visto por ejemplo que como no hay sombra hay una sombra invertida acá ven a la izquierda ven como hay dos sombras y acá como que hay una sombra no se ve muy bien pero como que hay una sombra pero uno no entiende porque está al revés lo oscuro está debajo y lo claro está arriba en realidad esa sombra es producida por el polvo que se acumula y si volteamos las volutas ahí si vemos la sombra bien creada por el polvo entonces en nuestros trabajos estamos investigando sobre eso tratando de atrapar la sombra como quería ser Peter Pan o sea donde encontramos sombra para poder ubicarnos y comenzamos con la primera casa que hicimos en Perú en la casa X a tratar de doblar las cubiertas para atrapar un poquito la sombra ahí arriba porque lo que no queríamos era quitar esta ambigüedad entre el interior y el exterior porque no hay ninguna diferencia y uno siempre está bien al exterior y entonces hemos tratado de hacer cubiertas que atrapen esta sombra usamos el canto rodado nuevamente porque es la única piedra barata que hay en Lima y tenemos la increíble suerte de contar con una manadura buenísima todavía relativamente barata y que puede hacer esto y que nos permite trabajar este material que es perfecto para atrapar la sombra donde no existe y cuando hay luz atraparla de verdad y entonces en esta en esta en esta en esta cubierta que trata de atrapar la sombra la sombra permite que la luz aparezca invertida y también lo que en otros en otras partes de Perú como en Arequipa donde si hay sol todo el año necesita 20 30 centímetros para crear esta sombra en Lima necesitas 15 metros para crear este mismo efecto para crear la profundidad y si nos vamos en la casa X está más o menos a 120 kilómetros del sur de Lima continuamos 200 kilómetros más al sur y llegamos a Paracas que es ahora una reserva natural que nadie entiende por qué es natural todos dicen es por los lobos pero en realidad es para mantener el desierto como tal se hace se lanza un concurso la Unión Europea lanza un concurso porque da plata para reconstruir un museo de sitio de la cultura Paracas que había sido destruido con el terremoto del 2006 y la cultura Paracas es la anterior la que precedió a la cultura Nazca que fue la que hizo todas estas líneas ellos ya habían empezado con hacer estas y vivían en este lugar entonces este era el de abajo era el museo que está junto al centro de interpretación el museo está rodeado de una piedra muy bonita de una cantera que ahora está dentro de la reserva y ya no hay esa piedra ya no se puede extraer entonces nos dijimos que el museo era mucho más grande como programa y tuvimos dos estrategias muy simples una que había que construir en el lugar del museo que se había caído porque era el único sitio en donde sabíamos que no había restos arqueológicos y no nos íbamos a meter en el problema después de encontrar restos y que el museo no se hiciese y segundo usar la piedra como una memoria del museo que nos había precedido y una estrategia que viene de los antiguos peruanos que es la del recinto es decir el recinto como modo de hacer una transición entre el exterior infinito del desierto un exterior acotado dentro del recinto para como transición para entrar a los espacios interiores y entonces como esto se ve desde las colinas nos dijimos que lógicamente había que hacer una quinta fachada y que era la quinta fachada es decir estos dispositivos climáticos que iban a ser los únicos elementos que están puestos en chicana como todos los tejidos paracas que iban a permitir dar el confort climático que se necesitaba ahí hace un poco más de calor que en Lima y aprovechar de estos dispositivos para que primero difuminen la luz la luz indirecta puedan constituir unas chimeneas para que extraer el aire caliente el pozo canadiense que trae aire fresco y estos elementos son compresiones espaciales que nos permiten hacer de lugares de transición donde uno se informa entre las distintas salas entonces tenemos un gran rectángulo arriba que es la parte la parte arqueológica y la parte de abajo el rectángulo más alargado que la parte antropológica donde están los talleres de telares de los artesanos locales en un intento de recuperar la maestría en el tejido que tenían los antiguos paracas y que se ha perdido y esto era más o menos lo que parecía en el momento del concurso con todo este recinto en piedra y lo que pasó fue que cuando la Unión Europea a través de la cooperación española traspasa el proyecto al Ministerio de Cultura y luego el Ministerio de Cultura se lo traspasó al gobierno regional de ICA el Ministerio de Cultura se quedó con el expediente más o menos ocho meses reflexionando sobre lo que había que decir y la conclusión fue que no querían el muro en piedra y entonces porque decían que era muy caro que el presupuesto se había reducido etcétera entonces le dijimos nos fuimos a conseguir Picapedreros una escuela que podía sacar la piedra del museo y volverla a poner a costos irrisorios al final seis meses después nos dijeron bueno no no queremos la piedra porque nos recuerda el antiguo museo y este es un nuevo museo no queremos saber nada con lo antiguo imagínense cómo está la cultura en el Perú y entonces nos dijimos que a falta de piedra esa piedra se tuvo que botar nos dijimos que bueno vamos a ser de nuevo como los antiguos peruanos y puliendo la materia en este caso es un huaco maqueta acá no se dice huaco creo es un cuenco que representa una maqueta de cerámica pulida y claro nosotros teníamos un presupuesto que nos da solo para cemento así nos ahorramos por último la pintura y decidimos usar un cemento rojo eso no es tinte es un cemento rojo que se usa para los cimientos en terrenos salitrosos y este cemento pulirlo y hacer como un huaco maqueta y lo bueno de usar este cemento es que el museo desaparece tenemos el ala antropológica esa es la entrada llegamos a estos espacios esta es a la izquierda de la imagen del concurso a la derecha el museo casi terminado tenemos este recinto que nos enmarca el paisaje un patio que nos permite la entrada y adentro ahorita está así porque el gobierno regional de ICA se ha peleado con el ministerio de cultura y todavía estamos esperando a que decidan las cosas pero este es el aspecto exterior actual y bueno eso es subiendo de nuevo regresando a Lima un poquito más al norte tuvimos que hacer cuatro casas cuatro casas distintas cuatro casas en tiempos distintos pero que están una junto a la otra y están en la misma bahía en esa especie de oreja donde habíamos hecho la casa X diseñada cuando vivíamos en Francia todavía y nos dijimos que teníamos que aprovechar las mismas estrategias que habíamos experimentado en la casa X usar los mismos materiales ojo que Lima también tiene una cuestión muy interesante con los materiales y es que está al lado del mar de un mar muy salino donde la brisa marina trae la sal se deposita encima de las construcciones encima de esa sal se deposita el polvo y no hay nada que lo quite se vuelve costra y corroe absolutamente todo lo único que no se corroe es el concreto hasta la madera se hace trizas entonces decidimos trabajar con eso haciendo plataformas habitadas que es una estrategia que ya habían hecho los incas y es simplemente hacer una plataforma arriba es una playa artificial son casas temporales son casas de playa y debajo metemos el programa que necesita de intimidad no de cobijo entonces arriba tenemos solamente terrazas y protecciones del sol con algunos servicios y debajo hay una mirada de dormitorios baños y servicios donde que constituyen esta este conjunto y estamos tratando de que las casas puedan comunicar entre ellas también se pueden cerrar tratando de que los vecinos se vuelvan quizás amigos en algún momento y estas casas queremos que aparezcan como extrusiones del acantilado que aparezcan y que desde el otro lado también aparezcan como excavaciones como que siempre estuvieron ahí y simplemente quitamos la arena y las descubrimos por afuera estas casas no dicen nada no tienen ninguna ventana ningún objeto que dé una escala apenas un hueco que anuncia una puerta la puerta hay que buscarla y entramos siempre de un exterior a otro exterior siempre esta profundidad que necesitamos mucha para darle calidad al espacio y entrando en Chicana como siempre descubrimos esta plataforma esta playa artificial que está poblada de objetos polivalentes y que incluso a veces en esta por ejemplo encerramos un pedazo de desierto esta es arena que no la trajimos estaba ahí y que forma un patio de arena dentro del recinto y luego objetos polivalentes es una mesa que es pizarra está hecha con pizarra donde uno puede dibujar un 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 que es baranda el techo bueno en estera que es material buenísimo que está hecho de carrizo las piscinas que son los únicos momentos en donde el recinto se aleja para que la gente se encuentre es el lugar menos íntimo de las casas el lugar donde se hacen los amigos la piscina es también una piscina baranda en el otro lado hay una banca baranda ahí detrás hay un hueco hay una grieta hay por supuesto este techo de esteras que además es el techo típico de las casas populares nos copiamos la baranda ahí y el techo y bajamos por unas grietas que parece realmente parece que han sido excavadas pura materia en este caso concreto que finalmente es el material que mejor resiste a este clima donde se comienzan a se comienza a enmarcar el paisaje de distintas maneras y no solo hacia el mar sino hacia adentro también y estas estos enormes pesos que estamos levantando son nada más que las piscinas para crear estas loyas que además nos protegen del sol del poniente y son como mecanismos de en verano cuando comienza a hacer un poquito de calor temperan el ambiente de los dormitorios y dentro de esta plataforma habitada el material aparte del concreto el material que adquiere protagonismo es el cristal templado que lo usamos como materia también es decir lo usamos en sus cualidades de opacidad de transparencia y de reflejo de reflexión y aquí tenemos por ejemplo la chica que no es un reflejo sino estamos viendo en transparencia pero la banca si es un reflejo el mar también y la ventana que ven ahí ustedes es transparencia o por ejemplo aquí donde la piscina es transparencia el cerro es perdón la piscina es reflexión el cerro es transparencia el piso es reflexión la banca es transparencia y usando esos materiales que nos gusta muchísimo usar y que finalmente son los más baratos como estas luminarias que son unos huecos en el concreto donde uno pone simplemente un pedazo de cerámica para ocultar la bombilla y que es se los juro más barato que un aparato comprado en una tienda o este piso en canto de rodado este concreto que para que sea más barato usamos las tablas más viejas que hay le decimos que no es un concreto caravista que es un concreto que después va a ser enlucido y pintado para que cueste barato y luego lo dejamos así y esas imperfecciones se vuelven parte integrante de la calidad de la obra este es bajo la plataforma algunos espacios de vida se sale de esta plataforma y hay estos espacios entre las casas las comunicaciones entre las casas tratando de que abriendo las puertas corredizas se genere estos circuitos y finalmente el que construyó estas casas y el que construyó la casa X cuando llegamos al Perú en el 2006 esto todo lo que les he mostrado es hecho en los últimos seis años que es el maestro Velázquez al enterarse que habíamos venido al Perú el maestro de obras pero es también dirigente comunal nos llamó y nos dijo queremos que nos hagan una iglesia para nuestra comunidad que está en el puntito rojo y acá otra cosa muy peruana es que esa es la Panamericana que le ponía en los dibujos a la izquierda los ricos derecha los pobres los ricos siempre hacia el mar los pobres hacia las montañas los ricos en esas casas de playa ahí están concentrados en Asia esta es una playa que se llama Asia además están concentrados las 30 mil familias más ricas de Lima y el pueblito que se encuentra al lado de la carretera a la derecha son todos los obreros que trabajan construyendo esas casas entonces tenemos un pueblo de obreros de gente que sabe construir de maestros de obra y ellos diseñaron su cuadrícula una cuadrícula española y donde está el puntito rojo era el sitio para la plaza mayor este pueblo recontra religioso para tomar una cerveza tiene que ser un milagro la ferretería está cuidada por el papa en las montañas vemos las dos cosas más preciosas que hay en este lugar que es la cruz que le da nombre al pueblo el pueblo se llama Santa Cruz y el tanque de agua entonces fuimos a ver el lugar que era este y nos decían bueno aquí está la plaza y por aquí va a estar la iglesia y miren los ladrillos que hemos ido juntando para construirla y entonces nosotros realmente no veíamos nada decíamos pero ¿dónde está la plaza? y nos agarraron de tarados porque decían pero ¿cómo no la ven? hemos puesto todas las piedras ahí con el crucero y esto para la y si uno se fija hay unas piedritas que es la traza de la plaza y comenzamos a trabajar muchísimo porque no sabíamos cómo cómo debía ser una iglesia en este caso en medio del desierto además que cuando uno lee la biblia el desierto siempre es un elemento negativo es el lugar de la tentación unas cosas terribles entonces dijimos bueno hay que hacer un recinto nuevamente hay que protegernos en este caso del desierto de alguna manera pero no hacer un espacio cerrado con una luz mística que viene de arriba sino la luz de todos los días la luz que hay en las casas es decir desacralizar un poco la iglesia y lógicamente teníamos que mostrarle esto a la comunidad pero también al cura y el cura hace parte de una congregación bastante conservadora y preveyendo esto presentamos este plano y le dijimos que habíamos hecho una cruz esta cuatripartita etcétera entonces cuando en realidad espacialmente no existe la cruz es más bien un recorrido en espiral que es más andino que cristiano y una iglesia que estuviese abierta que no que no tuviese ventanas que no tuviese casi puertas y que abrazase un patio con unos árboles orientándola bien si la orientas bien como además las iglesias tienen que estar orientadas como estamos solamente a 11 grados latitud sur es la inclinación máxima en verano en invierno el sol se inclina hacia el norte y no entra la luz directa dentro de la iglesia y podemos generar un espacio exterior protegido de la vacuidad del desierto según las escrituras y que todos comiencen a participar de la misa presentamos estas maquetas a a la comunidad la comunidad estaba muy contenta de no tener una iglesia tradicional que les recuerda tiempos de opresión nos dijeron esto es lo que queremos por supuesto al cura no le gusta para nada entonces dijo bueno si no se encuentra yo no voy a dar nada de dinero se la buscan ustedes entonces nos fuimos donde donde los ricos al otro lado hicimos una colecta sacamos de los más o menos 30 mil personas hagamos 300 dólares y entonces esto sigue así no las el sitio donde se supone que los árboles los pájaros y los humanos están en comunión no se va amarillentando no le falta agua a los arbolitos y por suerte ahora tenemos estamos haciendo una casa tenemos una pequeña esperanza y es por eso que les muestro este proyecto estamos haciendo una casa para una señora riquísima muy religiosa muy muy extremadamente religiosa estamos esperando que se acabe la casa para decirle que se porte que ahora hay que ayudarlos a ellos y bueno así que necesitamos a esta señora que nos ayude y también bueno tenemos la ayuda siempre para estos proyectos de todos nuestros colaboradores que están aquí a mi derecha está Sandra y todos ellos son los que han participado en estos proyectos muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La obra construida en la Cuarta Bienal Iberoamericana, el Wallpaper Design Awards de 2012, el Record Houses Award, los Emerging Architectural Awards en 2001 y 2003, y la nominación para el premio Equaire de Argent en Francia en 1999. En el Perú ha obtenido, entre otros, el premio a la calidad arquitectónica en 2008 y 2010, otorgado por el Colegio de Arquitectos del Perú. Creo que ha sido un acierto la invitación a Jean-Pierre Cruz a esta Bienal y para la Universidad de las Américas, en mi condición de decano de la Facultad de Arquitectura, realmente ha sido muy satisfactorio poder auspiciar su presencia. Gracias, amigos todos. Esta mañana vamos a tener la oportunidad de poder apreciar una arquitectura que, en mi opinión, es una arquitectura muy respetuosa por el contexto, responsable por sus raíces culturales, caracterizada por su innovación, dotada de gran creatividad y un uso revalorizado de la materialidad. Este trabajo es desarrollado por el estudio Berkeley y Cruz, y esta mañana nos acompaña Jean-Pierre Cruz, quien se gradúa de arquitecto en la Facultad de Arquitectura de la Universidad, Ricardo Palma de Lima. Les dejo con ustedes a Jean-Pierre Cruz. Les dejo con ustedes a Jean-Pierre Cruz. Bueno, antes que nada quería decirles que estoy súper feliz de estar acá. Realmente que los organizadores de esta Bienal me han hecho sentir como en casa, y creo que no solo a mí, sino que a todos los conferencistas. Así que un gran agradecimiento desde el primero hasta el último, no lo voy a mencionar. Y estoy feliz por varias razones, en realidad. Cuando uno viene a este tipo de eventos, se encuentra siempre con viejos amigos, y tiene también en 1986, y obtiene en 1988 un segundo título de arquitecto por Politécnico de Milán, en Italia. Y luego de colaborar en el estudio de Enrique Sirianni, funda con Sandra Berkeley, el estudio Berkeley y Cruz, en París, en 1994. En el 2006, abren un estudio en Lima, continuando la actividad en Francia igualmente, bajo el nombre de Atelier Norte Sur. Jean-Pierre es profesor de diseño de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, desde el año 2006. Ha ejercido la docencia en la Escuela de Arquitectura de París, y ha sido profesor visitante en la Universidad de Reggio, en Calabria, la Universidad Diego Portales. El privilegio de hacerse nuevos, amigos. También quería contarles que mis padres en mi casa tenían una reproducción, no sé si era una litografía o qué. No importa. De unas montañas rojas con una ciudad. Y estoy muy feliz porque es primera vez que llego a verlo de realidad. A ver estas montañas lindísimas con esta ciudad preciosa. Y también estoy, bueno, mi maestro Enrique Siriani decía muchas cosas. Estas cosas las decía sobre mi país, sobre Perú. Él es peruano también. Y quería decirles que estoy feliz también por el hecho de que, digamos, feliz y a la vez envidioso, les voy a decir. Por el hecho de que, de saber que en Ecuador se va a restablecer la ley de concursos. Porque en Perú... Porque en Perú... Porque en Perú...